El Día Mundial del Medio Ambiente Esta bandera la recibís prestada. Se suele decir que nosotros hemos recibido el mundo prestado de nuestros hijos y se lo tenemos que devolver. Luchar por algo que no se hace por puro egoísmo, sino que se hace para que continúe, es muy bonito. La bandera verde para los colegios gredos ha supuesto identificación con el cuidado y respeto del medio ambiente. Pero no ha supuesto un fin de un largo camino, sino un punto de partida hacia un camino de excelencia y calidad. Vienen con nuevas ideas, quieren probar nuevas cosas, no se conforman simplemente con lo que los anteriores han hecho. Quieren poner también su sello, su granito de arena, su personalidad, su estilo. Las diferentes asignaturas han interactuado unas con otras para conseguir lo que se ha conseguido. Desde la etapa de infantil, pasando por primaria, hasta llegar a secundaria y bachillerato. Continuamos una tarea que otros han emprendido. Recogemos unos frutos de los que son otros los que han plantado la semilla, pero al mismo tiempo estamos nosotros plantando semillas que otros recogerán. Todo el mundo ya no solamente se siente orgulloso de haberlo conseguido, sino responsable de que no se pierda.